Y Zilupon tuvieron el día de hoy un evento para hacer a B, en donde me hicieras a Kipon el que cuida su chocolate, literalmente cuando la MC comenzó a molestar a Zilup, él dijo tú no te puedes estar molestando con él porque solamente yo puedo hacerlo, porque él el más privilegiado además que las miradas de Zilup nunca nos mintieron, y pues que decir cuando les tocaba jugar el juego de papel o tijera, otra vez Pon estaba perdiendo. Y básicamente ocupó la carta del amor para su beneficio, él le dijo yo sé que el amor lo gana todo verdad, y Zilupon dijo que él solamente concordaba con Pon porque él cayó más fuerte, todo el tiempo Pon ahí en la onda del amor se pasó agarrando su chocolate, y es que este hombre no conocía el distanciamiento social de ninguna manera, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar del evento de cumpleaños de Kao por sus 26 añitos, en donde él mencionó que estaba muy agradecido por la acogida que le han dado los fans a The Hard Killers. Básicamente dijo que les permitía o les pedía que sigan promocionando la serie, y yo les voy a decir por qué. Él básicamente se puso a llorar y dijo que realmente ha dado todas sus habilidades de actuación en cuanto a este proyecto, y escuchen bien por qué. Él dijo que habló con Fierce antes de aceptar The Hard Killers, y le dijo que este podría ser la última oportunidad para los dos para trabajar como una pareja, pues que alcanzaran el éxito. Éxito, ¿qué hay que decir? Han alcanzado con el trailer, van 4 millones de visualizaciones logrando ya un éxito. Mis cielas, si esto nos tenía súper felices, pues quiero decirles que aquí le preguntaron si iba a ir Fierce o no, y él dijo que no tenía idea si iba a asistir a su cumpleaños. Y pues obviamente que iba a asistir porque lo hizo acompañado de Mix, y ahí le cargó el pastelito y le cantó el Happy Birthday. Hay que decir que Mix básicamente les deseó todo lo mejor, dijo que espera que los dos, tanto Fierce como Kao, siempre se tengan el uno al otro. Por lo cual los fans se sienten muy felices y se preguntan por el futuro de Kao, aparte de ser actor. Él dijo que planea retomar sus estudios y terminarlos. Además piensa sacar nueva música que deseaba que los fans se escuchen en un futuro. Así que nosotros le deseamos lo mejor que cumpla todas sus metas, y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Mew, y es que él hizo la ceremonia pública, donde básicamente va bendiciendo a Raimundo y todo el mundo. Y pues él no lo hizo solo, lo hizo acompañado de su futuro esposo. Toda la gente ha notado la abnegación en cuanto a Tul, y su manera de ayudarlo en todo. Desde que se ocupó en la ceremonia, él no ha dejado de asistir al templo y ayudar a Mew en absolutamente todas sus actividades. Muchas personas lo vieron mal, pero yo quiero decirles que es un aspecto muy positivo, exclusivamente porque él está asistiendo a su futuro esposo. Pues obviamente si quiere estar con él lo hará, porque ese es su derecho. Todo el tiempo la gente se sintió muy gratificada ahí, porque vio como Tul ayudaba a Mew en cada paso que daba. Y pues si mis cielas de esto demuestra el profundo amor que se tiene, sin duda esperemos que les vaya súper bien. Y por lo cual nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Perth, y es que él estuvo invitado al festival en China de Trance. Y pues aparte de cantarnos las románticas, pues algo que llamó la atención es que no fue el único invitado. Aquí él se topó con Zane, su expareja Biel. Y pues básicamente él ocupó su entrada y su participación para agradecer muchísimo a los fandoms que pues le hicieron toda una bienvenida con pancartas, carteles. Y él agradeció o hizo una mención especial no solamente a su fan club individual, sino también al fan club de pareja con Perth, en este caso Perth Zane. Y decía cuánto los amaba y cuán agradecido estaba. Y pues cuánto fue su agradecimiento, lo suficiente para subirse a un escenario y pues grabar todo un Instagram Story. Y además irse a fotografiar con todos los proyectos que estaban afuera. Hay que decir que el fandom de Perth Zane es súper respetuoso. Ellos no pusieron los carteles ni nada por el estilo de pareja dentro del evento, sino más bien a las afueras. Para que pues los chicos pudieran verlo de lejos, pero lo vieran. Por lo cual nosotros estamos muy felices por el lado de Perth, él volvió ya a Tailandia con New. Y pues le deseamos un buen viaje, así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de notición del día de hoy y viene por parte de Pontón. Y es que el CEO decidió anunciarlo a través de una publicación, la confirmación de su relación. Básicamente él dijo que era un clip que ellos filmaron dentro del outing. Él dijo que había tenido algunas sospechas de que Pontón estaban saliendo, pero no lo había dicho pues abiertamente. Hasta que ellos lo confirmaron. Y pues básicamente dijo que la palabra especial es eso. Una palabra que conlleva muchas cosas. Y pues en el clip el CEO de Beyond Cloud les preguntaba si ellos estaban saliendo usando la palabra especial. Y Pontón fue el encargado de confirmar esto diciendo que sí, que para él Ton es especial, que tienen una relación. Y lo mismo le preguntó a Ton si para él también es lo mismo, que la relación es especial. Y Ton dijo que ya lo había dicho Pontón y sí lo confirmó. Esa es la primera vez que vemos que una pareja ya se conoció dentro pues de un biel. Que terminan enamorando de esta manera. Pues si la gente recordó que pues dos años atrás, Pont ya le había dicho a Ton que él no quería ser solamente su non. Sino quería ser el dueño de su corazón. Y trabajó arduamente en silencio. Y miren ustedes terminó conquistando a Ton. Quien es una persona tan respetada. Ustedes saben que ella tiene una familia pues forjada con su hijo. Y pues miren que él quiera formar parte de esa familia. Es algo que a Ton seguramente lo gratifica. Él nos dijo cuantas veces que se sentía solo, que quizá nunca encontraría una pareja. Pero al final encontró a su hombre ideal quien lo cuida y lo respeta. Por lo cual nosotros estamos comiendo perdices con esa relación. Y por lo cual podemos decir con toda seguridad, Pontón, dure mucho y siempre juntos. Ahora vamos a hablar de Ned y JJ. Y es que ellos concedieron una entrevista en donde Ned recalcó que no solamente él hizo una elección de ida. En este caso una elección de JJ. Sino también JJ lo eligió de vuelta. Es algo que JJ dijo que si él no lo hubiera elegido. O esto no hubiera sido de mutuo acuerdo. Él no estaría ahí plantado como su pareja. Sobre cuán vinculados están. Pues JJ dijo que agradecía muchísimo la oportunidad de debutar con The Next Primes. Y Ned dijo que ellos iban a dar todo de sí. Que van a trabajar muy duro. Pues sin duda dijo que nadie se sentirá decepcionado por sus habilidades actorales. Porque ellos piensan darlo todo. Y pues cómo les va dentro de este proyecto. Pues quiero decirles que aquí le preguntaron si se siente celoso. Debido a las interacciones de sí y Nunu. Y pues Ned dijo que realmente los envidiaba. En el aspecto en el que Nunu suele darle masajes a sí. Y pues dijo yo también quiero experimentar eso de que me den masajes. Y JJ dijo pero yo lo puedo hacer. Yo lo hago. Y Ned le decía. Pero si te va a gustar dar masajes. Porque JJ es una persona súper tímida. Y JJ dijo que por encima de la timidez. Él es súper abnegado con su pareja con Ned. Simplemente a veces le da un poco de vergüenza. El hecho de que haya más personas presentes. Así que nosotros les informaremos todo de esta hermosa parejita. Ahora vamos a hablar de Bible. Y es que no ha habido fan con. En donde él no tenga que recalcar que él es un ser individual. Y por qué hablamos de esto es justamente porque en el Mid and Grid de Macao. Una fan de Bible Build. Se acercó a él diciendo que pues no necesitaba a los demás chicos del casting. Porque ella solamente iba por Bible. Y decía que le recalcaba su apoyo. Que solamente ella ama Bible Build. Y pues mis cielas. Bible le escuchaba atentamente. Hasta el final. En donde pues le interrumpió. Y le dijo que muchas gracias por apoyarlo individualmente. Que él siente que toda la gente que va a los fan con. Pues viene a apoyarlo. Pues de manera individual. Y no arrastrando al Bible Build como que todavía existiera. Haciéndole ver a la fan. Que personalmente tienen que verlo como un ser individual. Como un ser que nació solo como un actor individual. Y pues le dijo que muchas gracias por su apoyo. Pues la gente si lo tomó muy a mal. Este clip. Mencionando que por encima de las buenas intenciones. Que pudo haber tenido este fan. Pues realmente la incomodidad en Bible siempre se presenta. Exclusivamente porque le mencionan a cada rato a Build. Siendo que ellos dos ni siquiera se topan. Ni siquiera demuestran un vínculo. Ellos están por sus lados. Trabajando arduamente sus carreras. Y el hecho de que a la fuerza los quieran vincular. Es algo que enfurece al resto de fandoms. Así que esperemos que la gente realmente conciencie. Y pues respete el espacio y el tiempo personal de cada artista. Y pues sin duda nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Billy y Babe. Y es que mis cielas. Ellos han seguido pues en las fotos publicitarias. Respecto a su nuevo BL llamado In Charming Up. Y pues sí mis cielas. Aquí ya vemos un poco de sus interacciones. Además la página publicó este lindo mensaje. Que proviene de la novela. En donde ven que básicamente es un amor no correspondido. O es un amor que no está permitido. Por lo cual los fans se sienten extremadamente entusiasmados. Con esta producción recordemos que se prevé. Que salga en octubre del 2025. Por lo cual nosotros les deseamos todo lo mejor. Será un nuevo género que experimente Billy y Babe. Así que siempre juntos. ¿Ok? Juntos. Ahora vamos a hablar de Dao y Obrad. Y es que salieron más detalles. Sobre su colaboración con la revista Lio. Y pues aquí vemos un poco de sus interacciones. Y el vínculo que ellos poseen. Y pues quiero decirles que por encima de esto. El en vivo que hicieron ayer. Que estaban en plenas ondas del amor. Pues hoy Obrad hizo un en vivo individual. En donde se le preguntó dónde estaba Dao. Y él mencionó que sí. Que él se fue a comprar ropa. Porque estaba muy delgado. Pero sobre todo le preguntaron que haga un check-in. De todo el outfit que llevaba. Y pues básicamente Obrad dijo que llevaba camisas. Las pantalones y cosas que los fans le habían regalado. Hasta que llegó al anillo. Y él dijo esto me lo dio Pidao. Y sí mis cielas la gente. Eludió que solamente le estaban preguntando por la ropa. Pero él no perdió oportunidad para presumirnos el anillo que tiene en pareja con Dao. Y pues no fue lo único que hizo. De hecho luego subió este video. Para seguir presumiéndonos que se había encontrado con Dao. Y estaba a su lado. Y esto demuestra el lindo vínculo que ellos poseen. Por lo cual nosotros podemos decir siempre y juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de los chicos de Just for Two. Y es que a la gente le sorprendió que Junha y Hamjong. Por enésima vez. Hayan salido de cita juntos. Y es que estos hombres no solamente se fueron a comer. Sino también luego Junha publicó este Instagram Story de Hamjong. Cantando en un karaoke. Pero obviamente que no iba a ser el único. Porque Hamjong lo publicó a él. Cantándole las románticas. Cosas clown para gente clown. Así que siempre juntos. Nunca y juntos.